Este lunes 29 de junio alrededor de las 9 y 30 de la noche llegó a nuestro país el jugador colombiano Julián Pino Londoño, oriundo de Cali. Este joven de 25 años, delantero, jugaba en Venezuela en el Atlético del Vigía e hizo 16 goles en ese equipo. Este colombiano de 1,87m de estatura viene a reforzar al equipo de Pérez Celedón y está lleno de ilusión y energía para dar lo mejor de sí en el conjunto de los Guerreros del Sur. ¡Suscríbete al canal!